Unamuno, de su exilio en Francia en 1924 a una muerte dudosa. Miguel de Unamuno, uno de los intelectuales y escritores más influyentes de la España del siglo XX, tuvo una vida marcada por sus convicciones políticas y su compromiso con la libertad de pensamiento. Su exilio en Francia en 1924 y su muerte en 1936 reflejan su compleja relación con el poder. En 1924 fue desterrado por el dictador Primo de Rivera por sus críticas al régimen y su defensa de la libertad y la democracia. Conocido por su espíritu combativo y su defensa de la verdad, se había manifestado abiertamente contra la dictadura, lo que le valió la expulsión de su cátedra en la Universidad de Salamanca y finalmente el exilio. Unamuno se estableció inicialmente en Fuerteventura, pero su estancia fue breve. Gracias a la intervención de amigos y simpatizantes, logró escapar a Francia, donde residió en París y luego en Endaya, cerca de la frontera española. Durante su exilio continuó escribiendo y manteniendo una intensa actividad intelectual, denunciando la situación en España y defendiendo la república y la democracia. Sus escritos reflejan su profunda preocupación por el futuro del país y su rechazo a cualquier forma de opresión. En 1930, tras la caída de Primo de Rivera, Unamuno pudo regresar a España. Fue recibido con entusiasmo y reinstalado en su cátedra en la Universidad de Salamanca. Su regreso coincidió con el advenimiento de la Segunda República Española en 1931. Su muerte el 31 de diciembre de 1936 está envuelta en cierta controversia. Durante la Guerra Civil, mostró inicialmente simpatía por el levantamiento militar de julio de 1936, creyendo que podría restaurar el orden de España. Sin embargo pronto se desilusionó con la represión y brutalidad del bando nacionalista. El episodio más emblemático fue su enfrentamiento público con el general franquista Millán Astray en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre. En un acto oficial, Unamuno criticó duramente la violencia y el fanatismo del bando sublevado, declarando la famosa frase, venceréis, pero no convenceréis. Este incidente lo dejó aislado y bajo arresto domiciliario. La causa exacta de su muerte sigue siendo objeto de debate. Oficialmente se dijo que murió de un infarto, pero hay expertos e investigaciones que confirman que habría sido asesinado por el régimen franquista.